Vamos a estar todos paseando por el rectángulo, dos pasos y el tercero giro. Y así vamos caminando, para conseguir que no vayamos ni en círculo ni nos salgamos al campo de fútbol. Cuando yo pite, habrá que formar grupos muy apretaditos del número de pitidos que yo dé. Hay tres pitidos, pues yo donde esté me tengo que juntar con otros dos para formar un grupo de tres. Para que ese grupo sea visible, hay que estar bien cogido. No vale, monto un grupo y estamos así, no, estamos bien agarrados. Y para que yo pueda darme cuenta de que el grupo efectivamente se ha formado y que es del número correcto, tenéis que poner a saltar diciendo un deporte, el nombre de un deporte. Se junta el grupo, fútbol, 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 fútbol. No vale repetir, si el primer grupo que se junta y se pone a chillar, se pone a chillar tenis, no vale repetir tenis, hay que buscar a todo deporte. Pues empezamos. ¡Bien! Gracias. 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 Gracias.